Y vamos ahora con Denise López Barrera, la capital del estado, en Calapa, para que nos explique cómo está el panorama de COVID-19 en Veracruz. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. Bueno, como ya se ha presentado en las últimas semanas, pues efectivamente siguen en incremento los casos de COVID-19 en el estado de Veracruz. Hay que destacar lo que, bueno, estamos en esta fase 3 y hay que poner atención y sobre todo poner, echar en mano todas las recomendaciones que se emiten por parte de la Secretaría de Salud. Este es el panorama respecto al COVID en Veracruz. Este fin de semana, la cifra de casos positivos a COVID-19 llegó a 354 en 56 municipios, mientras que 188 siguen en investigación en 50 municipios. La mayor parte del contagio se encuentra en la región centro, seguida del sur y posteriormente el norte. Y la cifra de casos positivos a COVID-19 acumulados asciende hasta hoy a 354. En su mayoría, el 67% son residentes en la región centro, en donde Veracruz con 127 y Boca del Río con 40 son los municipios en los que se está dando la mayor transmisión, seguido de Jalapa con 10. El 21% ya con dispersión en la región sur-sureste, en donde Coatzacoalcos con 34 positivos a expensas de su cabecera municipal es la que más casos tiene. Y el 12% en la región norte. En los casos positivos, 28 han fallecido. En 14 municipios donde Veracruz y Coatzacoalcos registran 6 cada uno, Cozarrick y Martínez de la Torre, 3 y un caso en 10 municipios más. El 93% ha presentado al menos una comorbilidad como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal y cardíaca. En las dos últimas defunciones no se identificó ninguna. Lo que quiere decir que aun cuando no tengan factores de riesgo como los ya señalados, los cuadros pueden ser muy graves en personas jóvenes. El Comité Técnico de Salud dijo que se deben redoblar los esfuerzos de prevención en Veracruz, Boca del Río, Poza Rica y Coatzacoalcos. Encabezan la lista. Por eso no hay que aflojar las medidas por ningún motivo. Mantengan el ánimo, mucho ánimo y cuiden la sana distancia. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!